¡Un niño se nos olvidó! ¿Quieres despertar a todo el polo norte? ¡Buena idea! ¡Un niño se nos olvidó! ¡Arthur! El sistema es infalible. Debe haber un error, señor. ¿Error? Vi el listón brillando en la oscuridad, señor. De hecho, estoy entrenada en envoltura. Y me dije, Briony, la envoltura está intacta. ¡Qué suerte! Pero ese obsequio no debería estar tirado. Sí, sí. Gracias, soldado. ¿Alguien recibió un regalo equivocado? ¡Es horrible! Nadie recibe un regalo equivocado. 47785BXK. Regalo no entregado. ¿No recibió nada? ¿Un niño se nos olvidó? No, necesariamente. ¡Un niño se nos olvidó! ¿Quieres despertar a todo el polo norte? ¡Buena idea! ¡Un niño se nos olvidó! ¡Arthur! ¿Todo está bien? Hubo un... incidente. ¿Un incidente? ¿Un niño se nos olvidó? ¿En serio? ¿Qué cosas? ¡Qué horror! ¿Cómo dejaste que pasara, Steve? ¿Cómo de...? Creí que era tu misión. Oh, no, no, no. Esta es tu división. ¿Qué vamos a hacer? Debemos... Debemos... ¿Qué hacemos, Steven? ¡No hay nada que hacer! ¡La misión fue un éxito! ¡Pero no podemos dejar a un niño sin Navidad! En ese destino amanece a las 7.39 am. No hay forma de llegar a tiempo. No hay forma. Excepto... con el S-1. ¡El S-1, claro! ¡No! El S-1 recorrió 11 millones de kilómetros. ¡Podríamos dañarlo! ¡Qué horror! Eh... ¿Y...? ¿Arriesgarías a los duendes? No, eso no. ¡Yo iré, señor! ¡Brian y Shelfly! División de envolturas, tercer grado, señor. ¿Quién te lo pidió? No fui requerida para la acción este año, señor. Hice mi servicio en envoltura de regalos. Envolví 264 regalos en 3 días, señor. Si quiere esta bicicleta entregada en perfecto estado de envoltura, ¡yo soy su duende! ¡Nadie va a ir! ¡Es imposible! ¡Pero es el niño! Es un margen de error del 0.0000000151483%, señor. ¡Guau! ¡Es más! ¡Hello! ¿Dónde está la champaña? Mi división realizó la más extraordinaria Navidad de la historia. ¡Oh! ¡Qué buenos somos! ¡Pero hay un niño sin un regalo! Arthur, la Navidad no es una época de sentimientos. Le daremos a 4785BXK un regalo dentro del límite de Navidad. Le enviaremos el objeto y lo recibiré en cinco días. Pero eso arruinará la magia. Si hubiera algún modo de hacer la entrega esta noche. Pero no se puede. Tu hermano sabe sobre esas cosas. No dormiré en paz después de esto, Arthur. Pero ya oíste. No se puede hacer. ¡Feliz Navidad! ¡Artrúr! ¡Artrúr! ¡Estás arriesgando la envoltura! ¡Eso no es un juguete! Bueno, lo es, pero no es el... ¡Artrúr! 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 ¡Artrúr!